Porque el alma solo sana, porque el alma solo sana con la música peruana Sácame de esta duda mi amor, si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieran mirar Sácame de esta duda embocera, que me maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas, si me esperas esta buena y tiene cura Está de Dios y tienes ganas de llamarme, está de Dios y en el horóscopo del día dice que vas a volver Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, como dice Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que si amas algo y se aleja, si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacer este caso, yo olvidarte Esa de Dios que las palabras son del viento Esa de Dios y tu alegría y mi cabal no tengan ganas de volver a verme contigo Y lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Cada mañana es un refugio Y la paso en la distancia me hace marcas en la piel En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento Tú eres el ángel de mi cuerpo Tú eres mi gana, bruja Eres mis ganas Eres mis ganas de vivir La paso en la distancia me hace marcas en la piel Y la paso en la distancia me hace marcas en la piel Vean los yrun Va., vuela, 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 vuela. I皆さん, vuela, 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 vuela. Let your dreams make bread. Let your dreams make it, this place will be fine. Vamos, vuela, 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 vuela. ¡Eso! ¡Eso! ¡Perú! ¡Dímelo! ¡Dá! ¡Dá! ¡Dó! 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 ¡Eso! ¡Vamos a padear, mi gente! ¡Está bien! Y poco, poco a poco me has querido y poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado y morenita de mi amor Y poco, poco a poco me has querido y poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado y morenita de mi amor Y nunca digas que no, Cholita, nunca digas que no Son cosas del amor, chulita, cosas del corazón Canción y saña para bailar, canción y saña para cantar Canción y saña para bailar, canción y saña para cantar ¡Aplausos!